Padres de familia de un kinder de la comunidad Puerta de San Germán que pertenece a León se manifestaron en huelga para exigir el cambio de plantel de una maestra a la que acusan de violencia psicológica contra sus hijos. Las madres y padres de familia de 17 alumnos del preescolar Frida Kahlo de tercer grado externaron que ya no llevarán a sus hijos a la escuela hasta que las autoridades educativas definan la situación y cambian a la educadora identificada como Verónica. Pues que esta maestra es muy conflictiva, no sabe tomar sus cosas personales fuera de la escuela quiere traerlas aquí con los niños chantajeándolos, enseñándole documentos que los niños no entienden metiéndose en la vida personal de las mamás de sus alumnos o del kinder en general se mete haciendo chismes y viendo juegos de comentarios acusando a las demás personas y que le habla a mi niña en lo personal y a mí no me parece porque ella no tiene por qué tener contacto con mi niña en nada. Cuando va al baño le habla que es un secreto, eso siento que no está bien decirle a una niña de preescolar que no le diga a su mamá que le habla a la maestra. Una madre de familia mencionó que la maestra es muy conflictiva por lo que piden que se la lleven de la comunidad, pues han hecho muchos trámites y hasta el momento no les han hecho caso. Para Noti13 informó Margarita Villanueva.